La serie original de TNT, The Last Ship, llega a su final. Tras cinco temporadas el canal estadounidense decide poner fin al drama militar protagonizado por Eric Dane, una producción que comenzará a emitirse a partir del 9 de septiembre y en el horario estelar, según ha anunciado la cadena. Una decisión, de abandonar la producción, que el presidente de Turner confirmó el pasado mes de mayo en los affronts de Nueva York. Advertisement, quinta temporada de la serie, The Last Ship, en esta quinta temporada la trama despega tras el virus mortal que azotaba a toda la humanidad. El mundo se está recuperando de este momento tan convulso pero la agitación política mundial no cesa. Eric Dane y su antiguo equipo volverán de nuevo a la marina para luchar contra esa agitación política. Además Bridget Regan, Travis Van Winkle, Brent Foster y Jody Turner enviados en una misión encubierta a Panamá se verán inmersos en una una guerra desatada contra ellos de manera equivocada. Son acusado erróneamente de haber atacado al presidente panamaneño. Es entonces cuando toda la base del Nathan James tendrá que luchar para evitar una nueva invasión en América Latina y con ello una nueva guerra mundial. Una de las series más vista en verano el drama militar de TNT ha sido todo un éxito desde que comenzará a emitirse. En las cuatro temporadas temporadas anteriores, la producción siempre se ha colado dentro de las series más vistas del verano. Una serie que comenzó a emitirse en el año 2014 y que dentro de los hechos más relevantes se encuentran, que su protagonista Eric Dane, tuvo que parar las grabaciones a causa de una depresión o que la tercera temporada tuvo que aplazarse por la similitud con un tiroteo en Orlando. Tras emitirse el final de la serie tan solo quedarán, dentro de la temática de drama series como, The Alienist, Animal Kingdom, Klaus o, Buena Conducta.